Bueno, mientras esperamos otra presentación de MyCookBand, nos vamos a otro encuentro. Este encuentro es maravilloso, ¿por qué? Porque Residente no para de presentar nuevos videoclips que tienen mucho para contar, no solo en lo visual, ¿no? Ahí está, Residente, ¿con qué está? Con una unión maravillosa, con Woz. Residente y Woz acaban de estrenar esta colaboración en conjunto, en la nueva canción se llama Problema Cabrón. En el YouTube está el videoclip, es largo, es una película y de hecho, ahí lo vemos a Woz, es todo con un guión muy particular. Hay presencia también de figuras estelares, gente de la Casa de Papel, participantes de distintas series del momento que de alguna manera vienen como a ponerle un extra, ¿no? A la presentación de Problema Cabrón, estoy hablando de Alberto Amann de Narcos, Michelle Jenner de Isabel. Bueno, muchos artistas que son reconocidos en la pantalla, pero bueno, ahí los tenemos actuando también y corriendo y poniéndole vibra y mucho de rap a estos dos poderosos hombres del rap y de la canción. Es un Problema Cabrón, una historia con un cortometraje que de alguna manera también habla de la violencia, de las violencias gubernamentales, de la gente también explotando de alguna manera. Residente, Woz, Problema, Cabrón, así suena. Como un rollistón sin la lengua afuera y yo que en cada trago agrandó el cañón.